Hola, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Cómo estamos, querido? Qué perfumado que vino Willy Orozco, ¿eh? Atente, atente. Y claro, porque tengo un programa cortito y a partir de las 7 de la tarde, que es el fútbol en Río Agarria, así que tengo una hora más de... ¿De happy hour, qué? Totalmente, para aprovechar. Para la hora del vermú. Del vermú, totalmente. Muy bueno. Aprovechar la hora. Muy bueno. Willy es un bombi-bomb. Totalmente. Totalmente. Qué petitero. Sí. Totalmente. Hay que consumir en Argentina. Efectivamente, querido. Muy bien. Ahora que tenemos gasoducto, querido. Sí, imagínate. Y vos que hablás con los empresarios. Le llevás lo que dijo Cristina. No como esos empresarios que textuales hablan boludeces. Sí, sí, sí. Dijo Cristina. No, una calidad. El clima carré. Sí, sí, sí. Hoy se la agarraron con Macri. Totalmente, con Macri, la mamá, todo eso y demás. No, totalmente. ¿Quién subió el tono? Totalmente. Hay como un idioma carré. Son señales a los mercados, ¿no? Gestos a los mercados, gestos a los empresarios. Para el círculo rojo que ve en masa como si fuera... ¿Se acordaron de la madre de Mauricio Macri en este caso? Bueno, ya sé también. La devolución de Macri, ¿no? Lo que no sabemos... La devolución, un golpe de Aikido le hizo. Lo que nosotros no sabemos es que estamos en terapia de grupo y no nos hemos enterado. ¿Qué pasa ahora? Es así como... Díganlo lo que... ¿Cómo es que se mueve a callar? Sí, sí, sí. Decí todo, saquen todo. Soltá, soltá. Para subir el nivel. No, sí, sí, una gran campaña. Atención porque... Hola, Marcelo. Vengo a actualizar. Sí, hola, Marcelo. Qué bueno. Hola, Marcelo. En la Cámara Argentina de Comercio le contestó a Cristina Kirchner, aseguró que las últimas gestiones tuvieron más errores que aciertos y le pidió al oficialismo que se manifieste sin recurrir a descalificativos o improperios innecesarios. Era muy bien, Marcelo. Ahora era que alguien se... Ahora era, ¿no? Hablaron. En el vio del comerciante. Yo tenía preparado, Marcelo, tenía preparado los grillitos porque no había... Nada, ahora era. No había declaraciones. Ahora era, ¿no? Mamita. ¿Cómo es bueno? No, no, no. Con la agresión que le hicieron. ¿Y a poco hoy como que...? Totalmente. ¿Alguien se animó? No, pero siempre la Cámara de Comercio. Sí, eso hay que recordarlo. Mario Green, Mario. Porque son los liberales. Efectivamente. Como dicen, son los liberales. Hay que reconocerlo. Siempre ha salido. Ha salido siempre. Pero digamos, después hay un silencio, querido. Fíjate que han aparecido... Esto de Cristina, ¿no? Hay que construir más gasoductos. Totalmente. No digan boludeces. Fíjate vos que la ulla y demás. Muti por el foro. ¿Vieron por lo poco que se metió con Eurnequián? Sí, sí, sí. A mí me sorprendió. No es que Eurnequián dijo, Cristina ha sido un desastre. No, no, no. Dijo una obviedad. En los últimos 20 años los políticos han hecho las cosas mal. Las cosas mal. Y se la agarró con Eurnequián. Pero bueno, ya había estado el propio MASA, acordate que el viernes o el jueves salió a... No les tenemos miedo, dijo, ¿no? No, digamos, a tratar en este caso de parásitos a empresarios con nombre y apellido. Bueno, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, qué bueno. Por lo del paro. Bueno, obviamente, de lo cual aquí dijimos, él debe decir, pero escúcheme, usted recién se dio cuenta de eso, porque además no hubo ninguna modificación con esos parásitos, de lo que pasó, Sergio, hoy te acordaste de la candidata Patricia Bullrich, revisando un poco la historia, digamos, ¿no? Vamos a empezar a poner canal... ¿Por qué ponés la cara de estadista? ...Canal Volver, como decía Mariana. Bueno, a usted no le va a ir muy bien. Tampoco sos el más indica. Tampoco te va a ir muy bien con el Volver a vos. Bueno, pero... Hay fotos de cuando ya vas en la OCDE. ¿Sabés qué? Por lo menos no estoy emparentado con la violencia. ¡Apa! ¡Oh! ¡Qué latín! Te van a enojar, te van a enojar en el Instituto Patria, porque el Instituto Patria reivindican a los montoneros. No, además Tayana me dijo, tirale con los montoneros. Sí, sí, no, también. No, y Bacanar Baja. No, y Bacanar Baja. Claro, mirá. Cuando asesoró Bacanar Baja. Cuando vaya con Bacanar Baja, ¿no? El consuegro de Cristina. Totalmente. Claro, claro. Pero no, bueno, te decía, vos tampoco... Dios mío. La cuestión de la coherencia ideológica no ha sido tampoco una característica. La trataste de... No, yo no le diría incoherencia, sino adaptación. Claro, la oportunismo. Claro, claro. Pero escucha, me la trataste de corrupta. Si pensás lo mismo, vos pensás lo mismo que a los 20 años. No, justamente, bueno. No, pero... Justamente, Sergio. Hay que evaluar por lo que uno ofrece hoy, no por lo que pasaba. Pero escúcheme, diputado. Había una frase que decía, si a los 20 no sos de izquierda, no tenés corazón. Y usted no era de izquierda. Y si a los 50 sos de izquierda, no tenés cerebro. Bueno, vos te hiciste de izquierda ahora. Ahora, ahora de izquierda. Está cerca de los 50. Podemos hacer un ping-pong, ministro. Por ejemplo, reforma de Corte Suprema, sí o no. Puede ser a media si hay amigos jueces. Por ejemplo, endurecimiento de penas para casos... Julián, Julián, lo trajo a Julián. Bueno, para algunos casos... ¿Lo va a traer a Julián y para la campaña? No, 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 eso es el pasado, claramente. Con usted, ¿el juicio político a la Corte se termina o no? Sí, sí. No, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Ok. Rápido como el gasoducto. Ah, qué bueno. Se achica el gasto para la política, sí o no. Cuando siempre hablamos de achicar el gasto, la más perjudicada, ¿quién es? La gente. La gente, claro, siempre. Mirá. Qué sensible. Dios mío. ¿Qué días vamos a tener? Yo pienso en eso. ¿Reducción de planes sociales? No, es sí o no. ¿Qué pienso en eso? Queremos, o sea, la verdad es que primero hay que dar trabajo. Si hay más trabajo, obviamente que los planes sociales se reducen. Macri dice lo mismo, Macri dice lo mismo, Macri dice lo mismo. No me lo traigas al tío Vago acá. No me lo traigas al tío Vago. Digo, mañana se runde la CGT al margen. Sí, sí. Y le van a dar un apoyo como... Total, absoluto. Igual, otro más. Ya se sabía que le iban a dar un apoyo. Pero Hugo también le va a dar apoyo. Hugo también le va a dar apoyo a la CGT a Sergio. ¿Qué dice usted? No, no, nosotros estamos expectantes. ¿De qué? No, vamos a ver. De la de las obras sociales. Vamos a ver, vamos a ver. Pero mañana se reúnen, Hugo. No, bueno, que nos reunamos no quiere decir que apoyemos así indiscriminadamente. ¿Y a quién va a apoyar? A Grabois va a apoyar, por favor. ¿Por qué no? Si es un buen muchacho. ¿Por qué no? ¿Pero qué conduce Grabois? ¿Qué conduce? Conduce mucha gente. Hay mucha gente. Bueno, tiene un esquema de negocios interesante. Claro, claro. ¿Usted no lo vio? ¿Usted no lo vio? Hay que respetar a Grabois. Se respeta, claro. Está muy bien. Anda a preguntar a los cartoneros. Bueno, por eso. Una persona que tiene sus comisiones. Claro, claro. Es un compañero, Grabois. Es un compañero, amigo de Francisco. Mirá. Bueno, ¿por qué no? Está dentro de Unión por la Patria. Claro. También está el compañero Moreno. Hay varias opciones. Claro. El compañero que haría. Claro, Moreno está afuera. Bueno, va por afuera. Con la foto de General, pero afuera. Bueno. Y Delia tampoco. También es otro que... Claro, claro. ¿Podemos apoyar? ¿Por qué no? Mami. ¿Por ahí, puchita? Vale. Claro, como... Adornada. Marplatense. Un hijo en cada lado. Totalmente. Horacio también. Horacio también es una persona moderada. Sí, claro. De diálogo. Esa es la mancha. Esa es... ¿Por qué nunca hubo una foto suya manejando un camión? Cualquiera menos la piba. Escúcheme. ¿Por qué nunca hubo una foto suya manejando un camión o trabajando? Sí, mamita. Pero porque yo estuve defendiendo a los que manejaban un camión. Claro, claro. Nunca. ¿Alguien tiene una foto de él manejando un camión? Yo no hubo defendiendo a los que manejaban un camión. Ni los hijos deben tener. Bueno, escúchame. ¿Qué editorial vas a tener, Carlos? Hoy tenés una noche. Hoy tenés una noche. Hoy tenemos una noche especial, ¿eh? Suerte que tenés. No se pierdan a Vilota. Justo termina el fútbol y empieza. Y más vos. Sí. Es espectacular. ¿De qué partido es? Pobre los otros colegas, compañeros del camión. Claro, claro, que les toca. No, bueno. Es que van a lidiar con el partido. Me imagino que lo debe ser. ¿Qué momento hoy tenés? No me diga eso, Carlos. Vamos a estar en el programa de Johnny. Qué sensible. Qué sensible. Estás cabalas. Aquí es. ¿Qué noche tenés para editoriales? Horacio Rodríguez Larreta invitado. ¡Epa! ¡Epa! Hablando de todo. Bueno, tenemos de todo. Pero entonces no vas a poder hacer editoriales largas, Carlos. Eh, mirá. Mirá. Habría que hablar con Novaresio. Claro. ¿No? Estirá. Estirá un poquitito. No, pero avisado debe estar. Claro, claro. Decí, quédate en tu casa, Luis. El amigo Valer Dibet nos manda un chiste. Dice, Carlos, ¿se sube un kurda al colectivo? Le pregunta al conductor. Chofer, ¿este colectivo sigue derecho? Sí, contesta el hombre. Ah, qué bien. ¿Y qué piensa hacer cuando se reciba? Ah, qué simpático, ¿eh? Qué dulce. Pero eso es para jardín de infantes, para otro día. Sí, sí, sí. A ver. A ver si te gusta este, Amelia. A ver. Atención, porque guarda que es bravo. Cuidado, cuidado. Está Nelson. Cuidado. Amelia. Sí. Dígame. ¿Sabías que si te fijás bien en los pies de una mujer, puedes saber si le gustas? Sí. ¿Ah, sí? Sí, por ejemplo, si los ves sobre tus hombros, le gustas mucho. No, 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 no.